Corro por la fe y la esperanza Por la esperanza, por la fe Por la fe y la esperanza Recuperar las calles, los chicos en la edición Como proyecto de barrio, de familia, de todo Corremos por la comunidad, por los chicos, por el barrio Y por la fe y la esperanza Corremos para darle al barrio un poco de fe, de esperanza Queremos también transmitir eso a todos los jóvenes, a los chicos del barrio Para que podamos ir cada vez por más vida y vida en abundancia En esta manzana comunitaria, en donde no había absolutamente nada Y en donde nuestro barrio muchas veces se complicaba Con la violencia y con la droga Se paró una pequeña capilla La pequeña capilla de madera Que supo ser el lugar, el Belén En donde nuestro barrio nacía permanentemente Dios En un bautismo, en una misa En poder velar a un hermano difunto Y por eso hoy nos encontramos para correr la maratón Y lo que hicimos es Volver a recuperar las calles de nuestro barrio No dejarle las calles de nuestro barrio A la violencia y a la droga Sino volver a recuperar las calles de nuestro barrio Para que sean de la vida, de la esperanza Para que sean de la paz, de la familia, de la vida que crece Y por eso le pedimos a nuestra madre, nuestra señora de la esperanza Que custodie la esperanza de nuestro barrio Que nadie nos robe la esperanza Que siempre sostenga la esperanza de pie Que siempre gane la vida Que siempre gane el amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!